Sí, fue una situación muy lamentable, un coronel del Ejército, médico retirado, que trabajaba en el Seguro Social, fue asaltado en Acapulco, tengo la información, que se defendió y lo asesinaron. Y fue muy fuerte para mí, porque me encontré a su hija en el aeropuerto, que ella iba con su mamá a Acapulco, son de Tabasco, y además de consolarla y de expresarle mi pésame, le dije que iba yo a ver que se le ayudara. La Secretaría de la Defensa tiene un programa de apoyo a víctimas de violencia, a los soldados oficiales. Y hablé ayer mismo con el general Sandoval y decía, se les ayudó, se les trasladó el cuerpo a Tabasco en un avión de la Secretaría de la Defensa y se les está apoyando en todo lo que se puede. Eso es lo que puedo comentar. Hoy me informó el general secretario sobre esta situación.